Mami chisme, mami bye Historia de como ayudé a mi hermana y ella decidió tener un romance con mi esposa A mi hermana se le quemó su hogar el año pasado, a principios del año pasado Y yo como buena hermana obviamente colecté dinero, hice ayudas Y claro, ella no tenía un lugar donde ir y yo la ayudé Yo la recibí en mi hogar con los brazos abiertos A ella y a su pequeño hijo ¿Qué pasa? Que tenga mucho cuidado a quien usted mete en su hogar, no importa que sea su propia familia Yo tenía que seguir trabajando, tenía que seguir mi rutina Mi esposo y yo no tenemos el mismo horario, había veces que mi hermana y mi esposo se quedaron solos en la casa ¿Qué pasa mi amor? Que empezaron una relación a escondidas A escondidas no, en mi propia nariz yo no me di cuenta Mi hermana y mi esposo Parte 2 Historia de como ayudé a mi hermana y se metió con mi esposo, parte 2 So, parece que me quemó la carne Ya volví Pues ya ustedes saben, yo y mi esposo no teníamos el mismo horario y mi hermana y mi esposo se quedaban solos en la casa Y un día yo no me sentí muy bien y salí más temprano de lo debido del trabajo Mi amor, tú supiste que en una llevo yo calladita y abro la puerta Y cuando trato de buscar a mi esposo y cuando trato de buscar a mi esposo en el... Y yo, ¿dónde está el marido mío? ¿Qué pasó? Y la hermana mía Mi amor, cuando entro a mi cuarto, están los dos haciendo el delicioso en mi cama O sea, en mi cuarto No me duermo con mi esposo O sea, balsa de fatales What the f... Le di una pata por el fullín a los dos y se me largan de la casa ahora mismo Historia enviada desde México Mándeme su historia por mensaje Mami chisme, mami mami